Muy buenos días, soy Lilia Marta Burrola, consejera de Vive Sin Cáncer Chihuahua. Amigos de En Positivo, para mí es un placer esta mañana compartir con ustedes. Estamos justo recibiendo un donativo que nos hacen los jóvenes empresarios de Canaco. Hicieron un evento de activación física y todo lo recaudado fue para nuestra asociación. Y estamos muy contentos porque lejos de que nuestra asociación Vive Sin Cáncer Chihuahua trabaje con personas tocadas por el cáncer, uno de nuestros propósitos es precisamente eso, que las personas se hagan responsables de su cuerpo, que las personas se hagan responsables de su vida y que mejor a través del ejercicio. Y ahora, sobre todo para nosotros es, no saben la emoción, el gozo que se siente, saber que muchas personas se levantaron un domingo a hacer ejercicio, donaron no solamente su dinero, sino su tiempo, su energía, su amor para nuestra asociación. Estamos gratamente impresionados y sobre todo estamos muy agradecidos porque la sociedad de Chihuahua siempre apoya causas. Parecía que no, pero somos más los buenos, somos más la gente que queremos que este Chihuahua sea mejor, que construimos Chihuahua día a día. Entonces, pues muy contentos, muy emocionados y muy agradecidos con la sección de jóvenes empresarios de Canaco. Gracias.